Música 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 Les doy la bienvenida a nuestro último encuentro de este ciclo que hemos titulado Elul y Heshvon Anefesh, equilibrando nuestros valores, crecimiento personal según nuestras fuentes judías. A esta altura, en el momento en vivo que estamos compartiendo estos videos, ya hemos pasado Elul hace 10 días exactamente, y justamente el título, si bien alude al trabajo que se hace en el mes anterior a Rosh Hashanah y Yom Kippur, Heshvon Anefesh, esa cuenta del alma, es un trabajo no para toda la vida, sino para todos los días. Por eso esta serie ha sido pensada y estructurada en dos avenidas o en dos tracks principales. En uno, he ofrecido semanalmente el marco teórico, el trasfondo que sostiene el principio a través del cual hacemos Heshvon Anefesh, y eso es el Musar, esta disciplina de la tradición judía que es una invitación a trabajar sobre nuestras Midot, nuestras medidas, nuestros atributos, para reconocerlos, para ver en qué estado están, y para intentar equilibrarlos, llevarlos a un punto medio en el que no haya ni exceso ni abundancia de ninguno de ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden, cada vez que queremos hacer un cambio, habíamos hablado de una energía dentro nuestra, que se llama el Yetzirah Ra, la inclinación hacia el mal, que intentará frenar algo que queremos cambiar para bien, o incentivar algo que estamos haciendo mal, y que sabemos que tenemos que cambiar. Justamente es como un enemigo interno que tenemos, pero los maestros del Musar nos recuerdan que es utilizando ese enemigo interno, entendiendo que no somos nosotros el Yetzirah Ra, sino que somos una Neshama, un alma que es pura, podemos escuchar al Yetzirah Ra y desde ahí utilizarlo para entender qué tenemos que corregir. Esto es un breve repaso de algunas de las ideas centrales que presentamos en los videos anteriores, y que ya han quedado grabados, y que van a ser unidos bajo un mismo curso, un mismo ciclo, y que recomiendo volver a ver, recomiendo volver a escuchar, porque han sido pensados justamente como estos encuentros que permiten estructurar y establecer cuál es el marco, cuál es la forma en la que trabajamos el Musar, y cuáles son las ideas centrales para realizar este cambio espiritual. Y el segundo track, o la segunda idea que hemos realizado en cada encuentro, es un trabajo propiamente dicho sobre distintas Midot, distintos atributos, distintas características de nuestra alma, para reconocerlas, para entender desde la tradición del Musar, cómo podemos entender, por ejemplo, la humildad, la paciencia o impaciencia, cómo podemos trabajar la responsabilidad, el agradecimiento, y de esa manera tomar conciencia y poder trabajarlos para alinearlos y que lleguen a un modo íntegro, que es lo que busca el Musar. Como dijimos, donde no haya ni exceso ni ausencia de ningún atributo. Fuimos viendo en cada encuentro los distintos atributos de nuestra alma, las distintas Midot, para tratar de ubicarlas en la medida exacta, y lo que quiero hacer en este último encuentro es tomar algunas de las preguntas centrales que me han llegado durante todo este ciclo y cerrar de alguna manera, explicando cuál es la forma o el método o cómo se vive el Musar. Por lo tanto, aquí no va a haber una Midot en particular que vamos a trabajar, sino cuáles son todas las Midot, de alguna manera, en su desarrollo. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es el trabajo, al fin de cuentas, del Musar? Confío en que con los videos anteriores de este ciclo, que son cinco nada más, y este es el sexto, uno puede estructurar realmente la base para comprender el Musar, la base para entender cómo se usa Musar en Heshvona Nefesh, en lo que hemos hecho durante este periodo de la cuenta del alma, y poder desde ahí empezar a comenzar un desarrollo sobre todas las Midot que uno quiera trabajarse en uno mismo, puesto que hemos visto solo algunas de ellas. Lo importante de todo es reconocer lo que Lutzato dijo hace muchos años atrás ya, en 1740, cuando publica Mesilat y Yerim, esta obra clásica del Musar, en la cual él deja asentada la base de cómo funciona la mente o la estructura en la cual piensa el Musar sobre los atributos. Lutzato escribe, Las cuestiones de piedad, reverencia y amor a Dios y pureza del corazón no están tan arraigadas en tu corazón como para no tener que encontrar los medios para adquirirlas. No se encuentran estas cosas con indiferencia como procesos naturales, como el sueño y la vigilia, el hambre y la saciedad, etc. En verdad hay que fomentar los medios y disciplinas para adquirirlos y no faltan cosas que las alejen de ti. En palabras más simples, Lutzato va a decirnos que las búsquedas más profundas del alma en realidad requieren disciplina. No son tan naturales como pensamos, como el hambre o como el sueño, que lo sentimos y queremos satisfacerlo. Sin embargo, la piedad, la reverencia, el amor a Dios, la pureza del corazón, como dice él, no están tan arraigadas dentro tuyo como crees. Hay que trabajarlas. Y el Musar parte de esta idea, parte de la idea que nosotros tenemos naturalmente una tendencia, una imantación hacia estas cosas, pero no están tan fácilmente arraigadas. ¿Por qué? Porque como dice, hay muchas cosas que nos alejan de esta tendencia de lo que queremos. Tenemos una tendencia a ser más egoístas que ser humildes. Tenemos una tendencia a pensar mucho más en nosotros, en nuestras preocupaciones, que estar pensando en los demás. Pese a que sabemos que lo correcto es estar pensando en los demás y lo que necesitan, porque cuando lo hacemos sabemos que nos sentimos mejor. Hay una historia del Musar que refleja esta idea y es aquella que una persona va a visitar a su rabino y le dice que no tiene dinero para comer, que no tiene nada, que está muy mal, y el rabino saca 100 dólares y se los da. Y al rato entra una persona y le dice, rabino, usted sabe que lo que acaba de pasar recién es mentira. Esa persona y su familia están bien, no necesitan dinero, están todos saludables. Y el rabino dice, Baruch Hashem, qué bueno que la familia está bien y está saludable. Ahora, lo que intenta hacer justamente esta historia de los maestros del Musar es que nosotros a lo mejor diríamos, no lo puedo creer, me engañaron, me mintieron y se llevaron 100 dólares. Pero un maestro de Musar sabe que si yo les preguntara a ustedes qué es más importante en la vida, 100 dólares o la salud de una familia, la respuesta sería obvia. La salud de la familia es lo más importante. Sin embargo, esto es lo que hace el Musar. Trae la superficie en lo que muchas veces quiere salir como primera respuesta, que pensamos que es natural, que es intuitiva, y sin embargo, no es la que buscamos. Por lo tanto, el Musar nos sacude continuamente y por eso es llamado una disciplina que continuamente requiere atención todo el tiempo, no toda la vida, sino todos los días. Todo el tiempo hay que estar atento a cómo quiere sabotear nuestra alma, el Yetzirah Rai, cómo podemos ir mejorándolo. Y esto es lo que nos dice Lutzato en esta frase. Lo que es importante de entender es cómo funciona el Musar. Y esto lo dije en el video de responsabilidad, pero surgió en distintos grupos preguntas y es muy importante comprender esta esencia, porque aquí está, de alguna manera, la base de cómo se construye el pensamiento del Musar. Partimos de la idea en la vida que tenemos ciertos pensamientos sobre lo que las cosas son y eso nos genera un modo de comportamiento y eso como resultado da el hábito que practicamos, que conforma la mida, la medida. Por ejemplo, si yo pienso qué significa la humildad, actúo de acuerdo a lo que yo pienso que es la humildad y vivo de acuerdo al hábito que representa una acción que es acorde con el pensamiento de lo que la humildad significa. Lo mismo con el enojo, lo mismo con la impaciencia, con toda la midot. Pero los maestros del Musar buscan dar vuelta a este engranaje como estamos viendo de cómo pensamos y cómo entendemos nuestros hábitos y así como vimos en este ejemplo de la historia anterior en el cual lo natural sería pensar me engañaron, me sacaron 100 dólares y me mintieron, cuando la verdadera respuesta sería qué bueno que una persona y su familia están bien de salud y realmente no necesitan ese dinero, pero que no es lo natural que pensamos, es cuando los maestros del Musar introducen un paso previo al pensamiento y eso es la creencia. ¿Cuáles son nuestras creencias sobre todas estas midot? Lo que creemos acerca de estos atributos es lo que va a construir el pensamiento, la acción y el hábito. Y lo importante de las creencias es que lo que creemos lo elegimos y como lo elegimos puede cambiar. Entonces el trabajo del Musar una y otra vez es analizar qué es lo que yo elijo creer sobre el significado de una midad, sobre el significado de la humildad, del enojo, de la paciencia, de todos estos atributos. ¿Qué es lo que yo creo? Cuando lo analizo descubro que a lo mejor lo que yo elijo creer no es lo que realmente se manifiesta cuando uno en profundidad quiere entender el significado de esta emoción y de esta idea. Y una vez que yo puedo elegir cambiar mi creencia, mi pensamiento ya no es el mismo, mi acción va a cambiar y el resultado, que es el hábito, que es la midad, será diferente. Este es el marco teórico y esto es lo que quiero que se entienda para poder llevar a cabo una vida de Musar. Y es muy importante porque la idea que podemos elegir lo que creemos es la posibilidad de la transformación y el cambio. Y el Musar se basa en estas ideas, principalmente a través del estudio de textos, como hemos hecho en estos videos compartiendo algunas citas. Se lee lentamente, pausado, analizando las ideas centrales sobre las distintas midod que los maestros del Musar han acumulado por miles de años y sobre eso se reestructura el pensamiento, la acción y el hábito. Hay ciertos libros que ya son un clásico y que se consideran tal vez los pilares del Musar y quiero nombrarlos aquí en este último video para quienes quieran continuar analizando y explorando este fascinante mundo de la transformación espiritual desde la tradición judía. Y estos dos libros que están en traducciones en español y se pueden encontrar también, uno de ellos es Jobot Alevavot, Los deberes del corazón, escrito por el rabino Bajia Ibn Pakuda en el año 1040. Así que es un libro que ya tiene casi mil años con una sabiduría extraordinaria del Musar. Y el otro libro, ya que me han pedido bibliografía, es Mesilat Yesharim, que nombro una y otra vez de Luzato, publicado en 1740. Ambos libros son, tal vez me atrevo a decir, para quienes quieren iniciarse en este mundo, los dos pilares en los que se construye el gran pante del pensamiento, pero hasta el día de hoy hay grandes maestros del Musar que siguen escribiendo y trabajando sobre la amidot y sobre la disciplina del alma en la tradición judía. Lo más importante de entender hasta ahora de lo que estamos viendo, no solo es que pensamos de alguna manera intuitivamente y descubrimos que muchas veces actuamos diferente, como la historia de los 100 dólares y la salud de la familia, sino que descubrimos a través del estudio de textos qué creemos sobre la amidot y cómo eso afecta nuestra manera de vivir. Pero los maestros del Musar fueron un paso más allá y esto es lo que necesito que se entienda en este último video sobre cómo funciona y cómo podemos vivir una vida de Musar. Y eso es que para los maestros del Musar no alcanza con la reflexión, no alcanza con el proceso cognitivo, intelectual de entender algo, sino que lo que sigue es la acción. Si no hay acción, no hay transformación. Por lo tanto, el Musar lo que tiene de maravilloso es que no se queda solamente en la teoría de lo interesante, sino que es inspirador inspirador en tanto esperar una transformación que lo hace apasionante, porque nuestra vida se va transformando y se espera de nosotros que se transforme nuestra vida y que seamos más íntegros, que podamos mejorar y no que permanezcamos estáticos. Por lo tanto, es una tradición que está en movimiento y es una tradición que demanda un cambio en una práctica, literalmente, y no solamente en sentarnos a pensar y entender sin actuar. Los maestros del Musar reconocieron esto hace miles de años. De la misma forma que podemos entender que es saludable para nuestra vida y así todo no hacerlo, podemos saber que fumar no es bueno y así todo seguir fumando, que ciertos alimentos no nos hacen bien y entender que no nos hacen bien, pero no necesariamente dejar de comerlos. Eso es en realidad justamente la gran diferencia entre lo que plantea el Musar de lo que plantea, tal vez, una vida intelectual. Al fin de cuentas, el rabino Lopián, en su libro Lev Eriau, publicado en 1872, él escribe, esa es la fecha de su nacimiento, nació en 1872, simbolio en 1970, él escribe que hacer que el corazón sienta lo que el intelecto comprende es la esencia del Musar. Porque incluso cuando el intelecto ve y entiende, el corazón, que es donde se asientan las emociones, permanece distante y frío. Miren nuevamente la sabiduría de los maestros del Musar. Lo que está diciendo es obvio, sin embargo, la mayoría de nosotros nos quedamos muchas veces en la teoría, en distintas cosas. Yo puedo comprender profundamente lo malo que es para mi vida, un enojo fuera de control, una impaciencia que me altera, una ansiedad que no me sirve. Lo tengo clarísimo, lo entiendo, pero no lo vivo. Y una vida inteligente, no es una vida con conocimiento inteligente, sino una vida en la que uno vive en forma inteligente. Es disciplinado en su alimentación, en cómo cuida su cuerpo, en lo que estudia, en lo que recibe, en lo que da, en cómo se cuida, en sus relaciones, en cómo se comunica, no solamente que puede pensar inteligentemente, sino que puede vivir inteligentemente. Y esa es la gran diferencia de lo que propone el Musar. Por eso, es una de las disciplinas más fascinantes para mí desde la perspectiva judía, y es algo que en lo personal, y en los últimos tres años, desde que comencé mis estudios más profundos sobre el Musar, me ayudó a entender y comprender y cambiar hábitos en mi vida, que por supuesto, uno nunca los tiene terminados, sino que uno siempre es una obra en proceso. Pero el hecho de entender estas ideas y decidir hacer un cambio sobre uno, es el objetivo finalmente de todo este ciclo que hemos compartido. Quiero dejarles técnicas del Musar, porque hemos visto solo una, que es la Heshwona Nefesh. Pero hay distintas técnicas que pueden llevarse para vivir una vida de Musar. Y se dividen en distintas intenciones. La primera de ellas es elevar lo inconsciente, de extraer a la superficie ciertos aspectos de nuestras Midot que están desbalanceadas sin que tal vez nos estemos dando cuenta. O si nos damos cuenta, reaccionar y poder cambiarlas. Y por lo tanto, la técnica que se utiliza para elevar lo inconsciente, una de ellas es la meditación. Itbonenut. Esto es pensar una frase. Hemos hecho un poco de esto en este ciclo. Tomar una frase y meditar sobre ella una y otra vez. repetirla, ponerla fija, trabajar una pequeña idea, algo simple, pero profundo que quiero cambiar. Y si logro mi atención en una idea puntual, y por eso lo que propusimos en estos videos es semanalmente una vida, una semana entera pensando en cómo está mi humildad, mi ego, una semana entera pensando en cómo está mi gratitud en la vida, mi sentido de responsabilidad. Si puedo enfocarme en una frase que encapsula, que me atrae hacia mi ideal de la vida que quiero cambiar, esto es una de las formas de traer a la superficie algo que está desbalanceado y que puede balancearse. Otra técnica que proponen los maestros del Musar y que hoy, curiosamente, la escuchamos mucho gracias a la situación en la que nos encontramos de aislamiento y cuarentena, es Itbo de Dut, que es silencio y retiro, aislamiento, estar a solas en la medida que uno puede y los maestros del Musar recomiendan que si uno puede sentarse entre 10, 15 o incluso como un tiempo extraordinario, 30 minutos en silencio, uno descubre, según maestros del Musar, todo lo que tiene que cambiar en su vida. Pero ¿quién tiene 30 minutos o 10 siquiera o cuánto nos cuesta a veces 5 minutos estar callados y escucharnos? Pero es tanto lo que nos habla dentro que no podemos. Sin embargo, una de las técnicas para elevar a la superficie, para atraer, para pescar de las profundidades aquello que queremos cambiar es incorporar algún momento de silencio, de empezar a practicar un retiro del tiempo de la semana y estar con nosotros y con nuestra mente para poder de esa manera escucharlos y traer a la superficie aquello que queremos cambiar. Y finalmente, lo último que propone como técnica del Musar para elevar lo inconsciente es lo que hemos hecho en estos videos, Heshbon Anefesh, a través de ciertos ejercicios, a través de ciertos trabajos prácticos, responder preguntas, analizar situaciones, ver cómo estamos, notar en qué situación se encuentra nuestra mida, nuestro atributo particular que estamos trabajando y llevar un registro en el cual vamos tomando conciencia de momentos en los cuales este atributo se prendió, salió a la superficie y cómo lo controlamos. La segunda técnica es la inversa. Si la primera es elevar lo inconsciente, tomar conciencia de lo que estamos trabajando, lo segundo es enviar hacia la raíz del ser aquellas cosas que queremos cambiar. Si uno es concientizar hacia arriba, el otro es enviar mensajes hacia la profundidad del ser, hacia nosotros mismos. Y aquí tenemos otras técnicas que proponen los maestros del Musar. Una de ellas es a través de cánticos, de movimiento, de emoción. Es decir, repetirnos frases tipo mantras es una de las técnicas del Musar. Elegir alguna frase que al repetirla varias veces como una canción, cuando uno, por ejemplo, quiere agradecer una y otra vez, hay quienes toman el principio del Modea Ni Le Faneja, agradezco ante ti, que es lo que decimos todas las mañanas en despertar los judíos, y la toman como un cántico. Por ejemplo, Modea Ni Le Faneja, Modea Ni Le Faneja, Modea Ni Le Faneja. Doy gracias ante ti, doy gracias ante ti. Si uno puede estar agradecido, uno empieza distinto, y hay un video especial que hemos hecho sobre Akaratató, sobre la gratitud y reconocer lo bueno. Y una de las técnicas que uno puede hacer no solo es a través del Heshwara Nefesh, como vimos, sino también con un cántico continuamente y de agradecimiento. Otra forma que tiene también la tradición judía del Musar para enviar mensajes es la contemplación, y generalmente se contempla algún objetivo. En Jobot Alevavot, Bagia trae un ejemplo que es reflexionar sobre la muerte. No es fácil hacerlo, sin embargo, si uno se toma instantes de la semana para tomar conciencia sobre su propia mortalidad, el objetivo de Bagia es que a través de eso uno no solo desarrolla un sentido de urgencia, en tanto que las cosas importantes, las conversaciones importantes de la vida que quiere tener y lo que quiere transformar y decir, tiene que decirlo porque no tiene toda la vida y sirve como una fuerza, como un catalizador para hacer cambios, sino que al mismo tiempo desarrolla la humildad, desarrolla la idea sobre quién es uno en su ego. Por lo tanto, contemplar distintas Midot, contemplar ciertas características o atributos nos ayuda a poder enfocar y para poder enviar mensajes a que sucedan cambios dentro de nosotros. Y el último de las formas de enviar mensajes a la raíz son las visualizaciones. Es visualizarnos de una manera distinta a la que estamos con respecto a una Midot o un atributo. Esto es tomar un instante para imaginarnos siendo más pacientes. Trabajamos sobre esto cuando hablamos un poco sobre el enojo o la paciencia. El hecho de poder tener un espacio entre, recuerden la metáfora esa que habíamos utilizado, entre el fósforo y el lado rugoso para encenderlo. Hay un instante en que podemos frenar y no prender fuego todo, sino decidir que vamos a actuar distinto. Y la visualización es parte de eso. Visualizar en algún momento en el que no estoy enojado reaccionando distinto para cuando me llega un momento de enojo visualizarme de forma distinta y saber que puedo reaccionar diferente. Son todas técnicas que los maestros del Musal han desarrollado y quiero dejárselas en este último video como herramientas como parte de lo que hemos explorado para que después uno pueda tomar alguna Midá, pueda tomar algún atributo y saber cómo trabajarlo y decir qué puedo hacer para mejorar, para cambiar porque recuerden que el objetivo como nos dijeron los maestros del Musal es la transformación es la acción es el cambio es cambiar nuestras creencias sobre lo que pensamos para pensar distinto y actuar y generar hábitos diferentes. Y por último la última técnica que se utiliza especialmente más allá de estas que son para elevar lo consciente o para transformar y enviar señales hacia abajo es la que hablamos cuando vimos la responsabilidad que es acompañar la carga de mi prójimo. Esta es una de las técnicas más tradicionales que uno puede poner en práctica hoy mismo si quiere trabajar su humildad su responsabilidad su autoestima esta es una de las mejores formas para poder poner en práctica una de las maneras de controlar y de enfrentar muchísimas de las Midot porque recuerden que para Bájeme Pacude lo vimos en el primer video de toda esta serie la humildad es la primer puerta quien controla la humildad controla la gratitud controla su ansiedad controla su impaciencia porque dijimos que todas estas manifestaciones de nuestros atributos no pueden estar presentes no son compatibles con la persona que está en un estado de humildad que está en un estado de gratitud y por lo tanto acompañar la carga del prójimo hacerme espacio para desde el corazón y no porque espero algo a cambio sino porque es un deber preocuparme por el otro y sus necesidades desarrolla la humildad y ayuda a estructurar todo el sistema una persona que tiene una autoestima muy alta es una persona que tiene mucha humildad contrario a lo que pensamos una persona que tiene autoestima muy baja tiene un ego muy alto está esperando que lo reconozcan está esperando que le agradezcan está mostrando a los demás que no era lo que pensaban sino que en el fondo era una buena persona y por lo tanto acompañar la carga del prójimo sin esperar nada a cambio es la manifestación de la humildad y la autoestima muy alta y es otra de las técnicas que quiero dejarles en este último video para poder llevarse material para trabajar en todo este desarrollo en todo este crecimiento en toda esta escalera hacia la luz en la que buscamos ese equilibrio los maestros del Musar nos dicen que tenemos que tener paciencia Salantar uno de los grandes maestros del Musar quien realmente hizo revivir el movimiento en la modernidad escribió que el sonido más fuerte del cosmos es el de una persona que está cambiando y creciendo de dicha experiencia por lo tanto cuando pensamos que no pasa nada cuando pensamos que hemos hecho este trabajo atravesamos seis encuentros el equivalente a seis semanas en las que hemos hablado de Musar nos hemos acompañado analizando como dije Midot entendiendo las creencias sobre ellas analizando el Yetzera Ra entendiendo el Ulich Shmona Nefesh entendiendo la Neshama como funciona entendiendo como funciona el Musar y como podemos llevar esto a nuestra vida podemos llegar a pensar que no está pasando nada pero los maestros del Musar nos dicen que ellos han probado por miles de años que este trabajo que hemos hecho en estas seis semanas para quienes han acompañado los videos y vuelvo a decir quienes no lo hicieron están grabados y pueden ver toda esta serie todo esto produce cambios de verdad y los maestros lo han notado en los estudiantes por las generaciones hay que confiar en ese instante en el que uno está trabajando la vida tomando conciencia porque tal vez uno lo ven en el momento pero a los días a las semanas al mes al año uno ve una transformación uno ve ese cambio y por lo tanto para cerrar quería dejarles en este último encuentro una frase de Alan Morinis Alan Morinis es un pensador moderno quien redescubrió de alguna manera el Musar en su propia vida personal y escribió varios libros que están en inglés no están traducidos al español pero que ha sido un gran maestro de todos nosotros en ayudarnos a entender el Musar desde una perspectiva realmente contemporánea y ha ayudado a navegar todos estos maestros del Musar la obra de Morinis es realmente espectacular y quien no haya leído recomiendo alguno de sus libros Everyday Holiness es uno de sus libros más importantes en el cual él escribe mucho de lo que hemos compartido en estos videos sobre cómo funciona el Musar y trabaja sobre Midot y da ejercicios y él en el capítulo que habla sobre cómo navegar este mundo que hemos explorado que ha sido la intención de este último video él escribe la siguiente frase en cada decisión y elección que hagas habrá una opción que representará el camino del yo superior y otra que responderá al llamado del yo inferior lo que comes con quién hablas cuánto duermes qué lees cómo te peinas y un centenar de otras decisiones diarias son el campo de batalla entre el yo superior y el inferior en ti es para ayudarnos a caminar por este camino del alma que durante mil años los maestros del Musar han estado desarrollando registrando y transmitiendo sus técnicas el rabino Simha Zizel el arte de Kelm enseñó que practicamos Musar en cosas simples pequeñas para llegar a las mayores alturas y con esta frase de Alan Morinis de su libro Everyday Holiness quiero concluir este ciclo y agradecerles la compañía agradecer a quienes pudieron ir preguntando semana tras semana analizando en este Heshbon Anefesh y como hemos dicho no es solo para el Ul no es para todo el año sino que es para todos los días y toda la vida y todo el tiempo en ese barrer el suelo en la metáfora que hemos dicho una y otra vez creo que lo que Alan Morinis dice aquí lo deja muy claro todo el tiempo cada pequeña acción que parece simple es el gran paso que hace toda la diferencia y se manifiesta cada instante la elección de cada uno de nosotros estamos empezando un nuevo año hemos atravesado Yom Kippur y no hay mejor manera para mí de comenzar mirando lo simple mirando estas pequeñas cosas que hagan las grandes transformaciones en nuestras vidas les deseo un año excelente les deseo un trabajo espiritual un desarrollo a través de estos maestros del Musar y espero que puedan volver a ver los videos y por supuesto continuar en otro espacio explorando el Musar y que sea siempre una herramienta de crecimiento que puedan ver dentro de nuestra tradición la sabiduría milenaria y ancestral que realmente nos asombe de estos maestros que coleccionaron para nosotros y registraron como dice Alan Morinis por miles de años su conocimiento y todo esto está disponible para todos nosotros en nuestras fuentes judías ha sido un placer compartir este espacio y los espero en el próximo encuentro